Hola, soy Rosa Ginés, soy directora de la Escuela de Bailes Seven Dance y además profesora. Realmente empiezo de casualidad y además empecé haciendo baile de salón y compitiendo en baile de salón. Más tarde empecé a compatibilizar el baile de salón con la salsa y definitivamente me enamoró muchísimo más la parte latina de salsa, bachata, rueda, sol y otros ritmos. Y acabé especializándome más en la parte de salsa que en la de baile de salón, aunque disfruto con cualquier baile en pareja. Inicialmente bailaba por placer, siempre me ha gustado bailar y he tenido la oportunidad de poder aprender y formarme. Con el tiempo tomamos la decisión de montar una escuela, empezamos de una manera muy humilde. Y después de 10 años, que son los que llegamos, hemos conseguido estas instalaciones y un poco conseguir compatibilizar la enseñanza con la parte de club. Y en sí lo que conseguimos no solamente es enseñar a bailar, sino conseguir un ambiente familiar donde la gente pueda reunirse, desconectar un poco de la rutina diaria, venir a que pasar un buen rato, disfrutarlo y montar como un club donde la gente tenga algo en común que compartir, que es el baile. El ver el resultado de los alumnos que empiezan, cómo van avanzando, cómo disfrutan las clases, el agradecimiento que te dan por su parte, por todo lo que conlleva la enseñanza y la convivencia, porque no deja de ser una convivencia. Los ves cada semana, incluso varias veces. Los ves casi más que a tu familia y se acaba convirtiéndose en eso, en una familia. Yo creo que cuando entran por esa puerta, la gente que viene a pedir información la primera vez o que viene invitada por un amigo que ya es alumno de la escuela o está relacionado con alguien de la escuela, cuando entran a estas instalaciones donde se pueden no solamente enseñar, sino compartir buenos momentos, practicar, conocer gente, cuento con un equipo de profesores espectacular. O sea, no solamente se dedican a enseñar, que sería su trabajo, sino que hay una implicación personal por parte de todos que consigue que esta escuela sea lo que es. Y para aquellos que se plantean iniciarse en el mundo del baile, comentar que tenemos clases durante toda la semana de lunes a sábado. Después hay sesiones prácticas de jueves a domingo con salsa, baile de salón y swing. El que todavía no esté muy decidido y quiera probar solamente tiene que ponerse en contacto con la escuela y le invitaremos para que pueda aprobar una clase gratuita, tenga la edad que tenga. Tenemos grupos por edades, así que todo el mundo puede participar de las clases y no hay que tener miedo al tema de las edades. Y solamente venir y disfrutar y participar de este mundo con nosotros, que seguro que lo va a pasar fantástico. Gracias. 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 Gracias.